Calle Quinta de Popayán Por aquí llegamos al Parque de Caldas Aquí estoy en la Calle Quinta Entre carreras Cuarta y Quinta Aquí miramos de rosado Miramos el Paraninfo De la Universidad del Cauca Y al fondo tenemos la Iglesia La Ermita De Popayán Iglesia La Ermita La tenemos al fondo Hola Divino Ahí vemos a Unas personas de Patia Cauca Casi se chocan por estar con la Chichigua Ayúdame que divino Al fondo la Iglesia La Ermita Aquí al frente tenemos La Casa de la Cultura de Popayán La Ermita Allá se ve otra Iglesia Me parece que es la Iglesia de Belén Porque en Popayán Hay muchas Iglesias Por aquí se puede también ir caminando La Licorera del Cauca Está cerca de aquí Allá se alcanza a ver El camino empedrado Porque Popayán Porque Popayán antiguamente Era empedrado Aquí estamos en la carrera tercera Carrera Tercera de Popayán La carrera tercera La ermita al fondo La carrera tercera Esta es la entrada del Paraninfo La entrada del Paraninfo La carrera tercera 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 Gracias.